Delincuentes fueron captados por cámaras de seguridad cuando merodeaban dentro de un mercado antes de cometer su fechoría. Estos son los precisos momentos en que un delincuente y su acompañante fueron grabados por las cámaras de videovigilancia caminando y rodeando las instalaciones del mercado chacarero. Como se puede observar, los sujetos pasan varias veces por el mismo lugar y cuando tienen su objetivo, el de gorra negra la sigue y en el primer descuido, le arrancha su celular y sale corriendo con rumbo desconocido. Prácticamente, sí, prácticamente de repente me harán visto que yo he estado con el celular porque yo me he ido con el celular caminando, hablando por teléfono y de ahí me he regresado de nuevo por el pasadizo. Me supongo que ellos habrán estado mirando, viendo quién tenía el celular, alguna cosa para robar, pues no, pero... Acá usted le robaron. Según la agraviada y comerciante de dicho mercado, las cámaras de seguridad que captaron a estos fascinerosos serían de su negocio. Nos cuenta que las colocó porque ella y su esposo fueron víctimas de extorsión. Carmen Mantilla señala que es la primera vez que vieron a estos sujetos en el mercado. Otra de las comerciantes dio a conocer que los malhechores al parecer serían venezolanos. La agraviada afirmó que colocarán más cámaras de seguridad para poder evitar cualquier tipo de robos. También esperan que haya mayor patrullaje en la zona. Además, denunciará el hecho a la Policía Nacional y las imágenes servirán para las investigaciones correspondientes y la pronta captura de estos delincuentes.